Música Hola chicas y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy les traigo un video de como hice mi cabello de esta manera Mechas californianas como se les llama en español Y aquí le dicen umbra hair Les voy a estar poniendo en un videito como mezclo todo el producto Como lo aplico, como separo mi cabello Todo, todo, todo para que ustedes vean como lo hice Y les voy a estar explicando aquí en el video Y antes de que comencemos quiero decirles que si quieren saluditos en mi próximo video Solamente déjenmelo saber aquí en los comentarios Y yo con gusto les mando saludos en mi próximo video Pues bueno chicas, primero que nada Lo que hice fue Separar mi cabello en cuatro Como aquí les voy a estar mostrando Dos en frente y uno atrás nada más Perdón en tres Si quieres te hace más fácil hacerlo en cuatro Puedes, pero a mi se me hace más fácil dejar aquí todo aparte atrás Así como ven aquí en el video para que atrás lo agarre todo junto Y así empiece a separarlo Y así es como hago la mezcla del producto Ocupo este bleach, es el que yo ocupo Y este es el volumen de Bella Profiles Es este que está aquí Y la marca y todo Este me encanta y uso el volumen 30 Porque ya lo he hecho con 20 la vez pasada Pero no se aclaró mucho No se aclaró tanto como yo quería Y ahorita no se aclaró tampoco mucho Porque yo no quería que se fuera rubio Si no quería un color así como este Y pues así es como tiene que verse la consistencia del producto Y ya para aplicarlo Lo que hago es Le hago frappea el pelo Tease o bad comb Como se dice en inglés Como se está viendo aquí en el video Para que cuando hagas el Apliques el decolorante No se vea La raya Ustedes ya saben como se ve Algunas personas que se lo hacen en casa Y eso se deja en la raya completa Y eso se ve muy 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 mal Entonces yo lo que hago es Así le hago el frappea del pelo Para que se suba Y entonces cuando tú apliques el decolorante No quede la raya así derechita Y ya que tengo eso Ahora sí Aplico la mezcla Ya lo aplicas de esa manera Y como quiera lo vas a aplicar así como en Cositas así para que no se En un ángulo la brocha Para que no se te quede la raya Como quiera O sea como quiera tú lo vas a hacer así Como están viendo ahí en el video Y así van a seguir Toda la parte de atrás hasta arriba Y ya una vez que lleguemos A la parte de enfrente A las dos divisiones de aquí de enfrente Ahí vas a hacerlo Tan arriba como tú quieras Si quieres tener unos mechoncitos Aquí enfrente O cualquier cosa Yo no quería eso Yo solamente quería que empezaran Un poquito así como se ve a mí Aquí en el cabello Y pues lo que yo hice fue Igual la misma manera Le hago papel al pelo Y después aplico Como están viendo aquí en el video Y ya que acabé con los dos lados Igual y traten de que los dos lados Hagan la misma cantidad De colorante No vayan a dejar a uno aquí más arriba Y otro más abajo Tienen que estar checando En la parte de enfrente Porque es la parte que pues más se ve Y ya que hicieron eso Esperen de 30 a 35 minutos Dependiendo del tono que ustedes quieran Ustedes estén checando su cabello Si ya lo están viendo que está más claro Pues y eso es lo que quieren Pues ya y paren Y si quieren más todavía Déjenlo un poquito más tiempo Si están usando un volumen 20 O 30 Pueden dejarlo un poquito más Pero si están usando un 40 Eso es más como que Arriesgado dejarlo mucho tiempo Porque se te puede deshacer tu cabello Se puede así como que hacer como chicle Y caerse completamente Así que por eso nunca les recomiendo Que usen volumen 40 Pero bueno Ya que tienen el color que ustedes quieren Se lo enjuagan Y así es como a mí se me vio Como ustedes pueden ver Se me vio como un rainbow de colores Un arcoiris de colores Se me vea naranjadito Amarillo Rojizo Así es como a mí se me aclara mi cabello Entonces es por eso Que tenemos que usar un toner El toner lo que te hace Es que te pone el pelo decolorado De un mismo tono Yo el toner que utilicé Fue el 8N 8 diagonal 0 Que es en Wella De mi permanente marca Wella Lo puedes encontrar en Sally's Beauty Supplies Y ese te cuesta como unos 5 o 6 dólares Yo creo Y solamente usé una pequeñita cantidad Del producto No todo el botito Y este Y lo mezclé con volumen 10 Porque no solamente estoy depositando No quiero que aclare más con el toner Solamente quiero que me lo haga todo de un color Y así es como quedó Y al final chicas Vean Un solo color Y así es como se ve chicas Mi cabello Déjenme decirlo Me paro un poquito Para que lo vean Y la parte de atrás Para que vean Y pues así es chicas Como me hice mi cabello Me lo pinté Quería hacerles un video esta vez Porque la otra vez Que me hice el cabello así Que ya tiene como unos Antes que embarazara creo No les grabé Solo les expliqué Pero ahorita quise hacerles Explicarles un poquito Pero ustedes lo están viendo Aquí en el video Como es que lo hice Así que espero les sirva Y si tienen alguna duda Ya saben Ustedes coméntenlo Aquí en la cajita de descripción Y yo con gusto Les respondo cualquier comentario Que ustedes Pregunta que ustedes tengan Para mi De que color usar Que este Decorante es mejor Cualquier cosa Ustedes ya saben Pregúntenme En los comentarios Y yo con gusto Les respondo chicas Pues bueno chicas Espero les haya gustado el video Si quieren salud Ya saben Déjenmelo saber En la cajita de descripción Y en el siguiente video Yo con gusto Les mando un saludito Y pues eso fue todo por hoy Si no te has escrito A mi canal Te invito a hacerlo Te invito a participar En mi sorteo Que estoy ahorita El video estará En la cajita de descripción Y pues dale like al video Si te gustó Y nos vemos en el siguiente video